Miren mi gente, vamos a entrar por un buen túnel Aquí en Pensilvania Espero que les guste Ya no es Pensilvania, sí, ya es Pensilvania, claro Salimos tempranito esta mañana Nos alistamos y todo, nos quedan todavía dos horas de camino por nuestra entrega Este es un túnel de los que están un poquito largos Aquí en el I-76 Espero que les guste, espero que les agradezco también Hay muchos que sí les gusta Pues bueno, mi gente, a mí les quiero compartir dónde voy, cómo voy Todo es una aventura, todo es una experiencia Todo suele ser muy agradable, muy bonito Porque vemos muchas cosas lindas Y pues aquí está, verdad Ojalá que en la salida Pues esté muy bonito Porque la mera verdad lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar mucho So, ahí está mi gente Vamos a ver cómo nos vaya adelante Ojalá que bien Ponemos un poquito de tensión Porque la caída, pues sí, es una bajadita más o menos Y esta es nuestra salida Se ve bonito Mi gente Les quiero desear un excelente día Una muy bella mañana Y que todo me les vaya muy bien Mucha bendición Y que les comparto mi mañana Y que Diosito me los acompañe por donde quiera que anden Y nosotros seguimos en el camino Haciendo millas Haciendo camino Haciendo Haciendo experiencia, mi gente Mi mañana para ustedes Que Dios me los cuide y me los bendiga ¡Vámonos! Ahí está nuestra primera curvita Que hay que tomar con mucho cuidado Así se ve Así les quiero entregar mi mañana Baby